las ventanas de los cielos están abiertas sobre nuestras vidas aleluya así está escrito en la palabra y yo lo creo y tú también sobrenatural provisión para todos nosotros los que invocamos su nombre en nuestros hogares en nuestras familias en nuestros hijos en nuestras hijas hay abundancia de paz de gozo de amor de sabiduría de provisión nada te faltará nunca nada te faltará siempre habrá provisión en tu despensa en tu mesa tu casa es bendecida nuestros hogares son bendecidos somos bien aventurados caminamos bajo cielos abiertos nuestros hijos nuestras hijas viven la experiencia de caminar en toda sabiduría del señor tienen la mente de nuestro mesías yeshua son creativos altamente enfocados nuestros hijos no son distraídos nuestros hijos e hijas son determinados les va bien juntos damos gracias por la obra que el espíritu santo está haciendo en el corazón de nuestros hijos de nuestras hijas en nuestros corazones tenemos gozo y paz tenemos gozo es el gozo de yeshua nuestro mesías en nuestra vida tenemos disfrutamos de buena salud disfrutamos de vivir de desarrollarnos en la tierra que fluye leche y miel aleluya gracias padre bendito eres tu señor te amamos te amamos glorificamos tu nombre toda gloria todo honor toda alabanza son para ti solo para ti gracias padre